Durante la década de 1870, la provincia de Álava vio nacer a una terrorífica leyenda. Desde principios del siglo XIX se había dado fama a la figura del Sacamantecas, un siniestro personaje que aprovechaba la grasa de sus víctimas para elaborar diversos ungüentos y cremas. Uno de estos personajes fue Juan Díaz de Garacha. Hoy hablaré de él.